Una de las cosas que más me sorprende es que es una fiesta muy variopinta y de todo tipo de gente. Es una red, es una red de personas que tienen una serie de intereses comunes. Me parecía que esto era una mano de locos, yo decía este montón de geeks con los disfraces que se ponen, como bloquean los computadores, me parecía muy loco porque no soy tan chica en ese sentido, entonces me parecía algo muy llamativo todo ese viaje. Una red funciona como un hilo que es uno con otro, es uno con otro, es uno con otro. No es un centro que todo lo maneja. Eso es muy positivo porque el conocimiento no es mío, no es tuyo, es compartido. Campus Party mueve muchas cosas y Campus Party lo que más mueve es contenido. Una fiesta digital, lo que somos, porque es lo que somos hoy en día digitales y una fiesta bacanísima, la que sobre todo tiene mucho, mucho que capturar. Esto cambia todos los días, todos los días nace una red social nueva, todos los días hay cosas diferentes y aquí se entera uno de vainas que en otras partes no podrían enterarse. En ediciones anteriores de la Campus se veía mucho lo que la gente se llama como comúnmente los vendehumos. Gente que de pronto teorizaba sobre el asunto y se creían expertos en el tema, pero experto en un tema como este que todos los días cambia es muy complicado. Ya es más serio, ya hay más credibilidad. Hace cuatro años o cinco te hablaban de Facebook y de Twitter y era una vaina para mamar gallo y para perder tiempo. Y Twitter puede ser una vaina casi que desconocida, de hecho. Facebook era la red para poner fotos, para ver los amigos, el chisme. El fenómeno de la web es un fenómeno orgánico, ¿no? Se va, como somos los seres humanos los que la movemos, porque la web no es nada así nosotros, sobre todo esta web que nos ha tocado vivir a nosotros. Esta web está hecha por los seres humanos, es humana, es orgánica. Aunque hay mucha información, pero al mismo tiempo también, al haber descentralización, pues falta unidad entre todos. No debería ser una cosa de un año, estoy diciendo que lo arruinamos, sino que los resultados deberían poder verse y debería haber una mejor unificación en esa red. Lo más me gusta del campus es la posibilidad de desvirtualizar. Uno viene acá y con esa gente con la que conoce uno, porque la conoce, porque yo sé qué haces tú en cada día, porque yo sé qué hiciste desde el fin de semana, pero no te conozco. Y si no me dices tu arroyo, yo digo como que ¿quién es este? Es la oportunidad de desvirtualizar como primera medida, conocer gente que ya conocemos, reconocerla realmente, podernos tomar una cerveza, un café y hablar un poco más a fondo de cosas que le duelen a uno. Verse con los amigos, pues son personas con las que uno conversa casi todos los días y se manda replis o mentions y los sigue uno. Pero gente que vive muy lejos y pues esta es como la oportunidad de conocerlos o de volvérselos a encontrar también. Seguir viniendo a la campus básicamente es seguir potenciando ese conocimiento por un lado y esas posibilidades que tiene la web. Campus Party ya no es algo tan ajeno a las personas que no están como tan metidos en el medio de internet. Entonces eso me sorprende bastante. Y creo que seguiré viniendo cada año que pueda, que me sea posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.